Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Bueno, antes de nada, he encontrado, mirad Me falta solo uno, y no es este, o sea, me falta otro más 9 de 10 totems Y no tengo ni idea de donde está, y como me he tirado un buen rato buscándolo No quiero haceros entretener, no quiero entreteneros más En el tema de objetos he cogido todos Uy, ahora os enseño Fijaros, en todas partes los he cogido He cogido varios documentos, si estáis interesados en los documentos, decidmelo Ya sabéis que procuraré entonces que los podáis escuchar o ver Uno era sobre uno oficial, de esta zona Hablaba de que aquí había espíritus en este lugar O monstruos El diario de Lara ya lo vimos Los acechadores Sony Supongo que al final esos van a ser como la criatura mística que nos tengamos que enfrentar Esto de, pues nada, de la chica esta La chinita, me parece que se llama Sam También cogí uno del rubiejo este que se está separando de su mujer Bueno, el caso es que ya tengo suficiente Suficientes sobras para mejorar mi arma Así que vamos a mejorarla Restos Vamos a hacer los restos recogidos para actualizar las armas y herramientas Vale, tengo que mejorar esto por cojones Ok Sí, refuerzo Perfecto Atrás 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 Ok, vamos a abrir estas cosas que he visto antes Hay otra en la entrada que vamos a abrir también Y la verdad que me lo estaba recorriendo todo Y os puedo decir En el tema de cómo se mueve el personaje y todo eso Creo que era para allá Espero que no me ataquen los lobos Que siempre cuando me acerco a esta zona parece que me tienen tierra Tema de movimientos y tal Antiguamente en los anteriores Tomb Raiders Es que ibas dando saltos Podías saltar en todas las direcciones con bastante facilidad En este Mirad esto por ejemplo, que curioso Que hayan hecho como la tienda de campaña con un paracaídas viejo Está muy, muy bien Vamos a ver Vamos a primero a mejorar equipo El arco Ver mejoras Sola reforzada Reforzar las palas del arco Permite tirar con más fuerza para infligir más daño La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro Me encantaría hacer más daño, la verdad Nos vamos a esperar y voy a mejorar el daño Ay, sí Porque hacer daño va a ser clave Cazadora A ver La concentración mental te permite poner más tiempo Para poner capacidad de carga Podrás llevar más munición Si usas manera de explicar las bolsas y los bolsillos Aumenta la fuerza que te permite llevar más cantidad posible de munición Elimina a los enemigos con elegancia para mejores recompensas Ah, pero se están bloqueados O sea que podría O mayor concentración O... Ok Y de estas cosas Superviviente Preparación de restos Me interesan los restos quizás Yo creo que me voy a coger restos Conseguirás restos adicionados Vamos a coger este Y ya está Quiero mejorar rápido Mis armas Vale, pues perfecto Vamos para allá Si lo yo voy a hacer antes Podría haber cogido un poquito más de objetos En esas cajas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Siempre se gana Tengo suficiente munición Vamos a comprobarlo He matado tantos lobos en esta zona Tantos animales Que ya no te dan experiencia O sea que está también bastante ajustado O sea, te da muy poca experiencia Está bien pensado Para que la gente no se ponga a farmear Hasta tener todas las habilidades en la primera misión Bueno, vamos para allá ¿Qué era Lara? ¿Probamos a ver qué pasa? Vamos allá, doctor Cuando estés lista Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos Esa figura de la puerta podría ser la reina del Sol ¿Hímico? Doctor Whitman ¿No te estarás dejando influenciar por Sam? Bueno No hay duda Hímico tenía poderes Hay quien dice Que chamanísticos elementales Tarde o temprano Cualquier mujer que tenga tanto poder Es acusada de brujería No podemos descartar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo ¿Me recuerdas a mi padre? Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí, vivimos para contarla Increíble Es hímico Pero mira El cuenco, las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la Atlántida Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito Estamos encima de una mina de oro Venid, vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa De atrás No podemos fiarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Diremos No Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla No Yo me ocupo No No Por favor Déjame Ve con ellos, Lara No 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 ¡No les hagáis nada, por favor! ¡No! 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 ¡Yo no sé... ...apenas ser ruso, pero... ...juría. Mis conocimientos son un poco... ...un poco básicos. Pero... ...creo que ha dicho algo así como en plan, ¿Me recuerdas a...? ¿Dónde voy? ¡Para allá para enfrente, quizás! Me recuerdas a mi hermana o algo así, porque... Sistra o algo así Significa hermana Por lo que tengo entendido Y es que Tengo muy pocos conocimientos De ruso Algo así como Mis conocimientos son bastante escasos Pero creo que ha dicho eso Dame la pistola, no sé qué, no sé cuántos Y luego Te pareces a mi hermana Me recuerda el acento que tiene un Un amigo mío que es ucraniano Que sabe ruso y tal Bastante, ah mira ¿Qué? ¿Dumas que se acuerda? Cucla ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dejan, vale El caso... Os iba a decir algo Y ahora ya no caigo Ah, sí Que... Voy a procurar... Bueno, para empezar la chica podría... Echarle la recámara hacia adelante Para que no se note que no tiene balas Al menos puedes amenazar a alguien si te ve Pero si vas así Saben enseguida que estás... Que no tienes ni una bala Y número dos Estoy pensando en intentar utilizar siempre el arco, chicos Porque sin... Porque por ahora el juego me está pareciendo demasiado sencillo Tengo a otro Se ha ido por ahí abajo ¿Está muerta? No lo sé ¡Inclusa! Sabemos que estás aquí No tienes a dónde ir Que mal se... Que mal se movía como la cámara en mil direcciones Eso no es un golpe en la cabeza Un tiro en la cabeza Ahí va Qué difícil es apuntar con la... Se me hace difícil apuntar con esta pistola, chicos Ahí va Me equivoco de botón Creía que estaba jugando al... ¿Al cómo se llama? Pulsa círculo para ponerte a cubierto Claro, pues yo pensaba que eso me iba a poner a cubierto No lo sé Bueno, vamos Omitimos ¿A qué está cargando? Se mueve la cámara O sea, cuando sale eso que sale en cámara lenta Estaba moviéndose la cámara hacia arriba y hacia abajo No puedes apuntar tú Vamos a intentarlo ahora A ver si nos dejan Ahora que ya lo sé que se mueve para arriba y para abajo ¡Uf! Ahí le dimos Perfecto Vale, vale, vale ¿Cómo cambio de arma? Así Ok Vamos a intentarlo... Con el largo, las flechas Me gusta más y me siento más... Más cómodo Además ¿Por dónde voy entonces? ¿Tengo que volver? No creo No me dejan abrir esta puerta con... Ah, ahí Eso es lo que quería hacer ¡Para! 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 Vamos a ver si lo podemos robar Incluso estoy pensando en ponerlo más difícil Un poquito más Si se puede más dificultad Porque Ok, vamos a ver si nos podemos agarrar Ahí arriba Ok Sube cariño, sube Sube ese colito bonito Fuck Que mal Perfecto Venga, bonito No me ha salido muy bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No es Soy un poco torpo Ya podemos mejorar nuestro Nuestro arco A ver si encontramos un fuego Un fuego Aunque pongas ahí por todos lados Lara, ¿estás ahí? Sí Veo que sale humo de las antiguas ruinas ¿Estás bien? Dios mío Roth, tenemos problemas Están matando a gente ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres No sé por qué He tenido que matar a algunos No he tenido más remedio Seguro que no ha sido fácil Me asusta lo fácil que ha sido Tienes que avisar al resto Roth No te preocupes ahora por ellos Lara Haz lo que sea necesario Para llegar hasta mí Lo intentaré Ok, vamos a subir por aquí primero Así que podemos Anda, mira Esto lo puedo disparar Quizás podríamos hacer ese Ahí hay algo Ese desafío Por lo que me ha parecido ver En el juego Casi todas las cosas puedes Ah, mira Aquí hay un fuego Aleluya Puedes volver Así son Tarde o temprano Terminamos despertando Pero en este lugar No hay despertar Lo que significa Que estoy aquí De verdad Que estoy haciendo estas cosas No No pienses en ello Lara Ahora no No sirve de nada No sé qué ha pasado Con el resto de la tripulación Espero que estén bien Tienen que estar Tienen que estar No sé qué narices Está pasando aquí Pero lo único que importa Es que Rob Puse la forma De que volvamos a casa Perfecto Vale, reforzadas Genial Y esto cuesta 200 Vamos a ver Que podríamos mejorar La pistola Juego a ráfagas Cargador ampliado Corredor ventilado Pleno de boca Hmm Y esto Nada Ya está mejorado Al menos hasta el nivel Que me deja Ok Como os he dicho En otras ocasiones Aquí hay un caminito Vamos a ver a dónde nos lleva Ah, mira Otro diario Mágico Ah, por cierto Os voy a enseñar una cosa En las reliquias Cogí Un par de máscaras más ¿Vale? Entonces está La Esta máscara ¿Vale? Y luego Mira esta Máscara Que dices tú Oh, no sé Que no sé cuántos Y mira lo que descubrí Representa un demonio A uno Tiene una etiqueta Del precio Es una réplica barata En realidad Era una réplica Joink Bueno Vamos para allá Que tengo ganas De cargarme a alguien más Vamos a probar Las flechas estas nuevas ¿Qué tal van? Sigo sin Me molesta un poco No poder Que no haya un botón Para agachar Dispara las flechas Hacia las paredes Para Perfecto Ok Joink Y joink Hay alguien más Por aquí No Pero ahí hay algo No me voy a poner Podría ponerme ahí A rebuscar Todos los faroles Pero Solo voy a hacer Los que me encuentre Por el camino Ya sabéis que Si me pondría Pero Si no Me puedo poner Un poco pesado Me conozco Lo suficiente Para saber Cómo soy Ahí está Mi larita Muy bien Ok A ver si podemos Matar a quien Venga por aquí Ah mira Puedo matar De forma sigilosa Ok A este creo Que también Lo podemos matar De forma sigilosa Crack Puede ser tan fácil Matar a la gente Vamos Habría muertes Por todos lados Vamos a robar Antes Vamos a saquear Ok Vamos a Al menos hasta aquí Vamos a mirar Ok Yo creo que me van a ver Pero bueno Merece la pena Eliminar a uno Y a este Le vamos a eliminar También Le he dado la cabeza ¿No? Vale Perfecto Habrá más enemigos Por la zona Yo creo que sí Me van a Solo hay uno Sospecho que no Pero bueno Mira Uff Este Este que lleva cócteles Molotov o algo así Bien Me quería parar Antes de que me Oh Uff Uff Hijos de puta Yo ¿Dónde está el otro? O ese cóctel Molotov Se supone que ha venido De ningún lado ¿No? Era para que no volviese O el tío la tira Se ha escondido ahí Me cago en la puta La niña esta Ha dicho Venga que quiero robar a este Ya está No hay nadie más ¿No? No parece Ok Ole Oh Uy Que ha sido esa explosión Por no saber No me lo puedo creer Le he apretado la X Chicos Y ha decidido Que era mucho mejor En vez de agarrarse a la A la tirolina Saltar Como si fuese Spiderman Muy bien muchacha Muy bien Lo has hecho Perfecto Ahora Esta vez agárrate Anda Joder Ahora sí Señor Dame paciencia Con mi Larita Porque te quiero mucho Hija Si no Anda ¿Podemos bajar por aquí? Quiero explorar Chicos Pero sé que Sé que Os agota Ah mira Podemos quemar eso Algún fuego por la zona Sí Vamos a coger este de aquí Sí Y ahí hay una De las Antorchitas Ok Fire No Pero bueno Es bueno saber Que puedo utilizar La pistola Ahora y el Vamos a ver Si hay algún objeto O algo por aquí Sí Ya sabía yo Que iba a haber algo Un abanico de seda No podía usar Tanto una aldeana Como alguien De la nobleza No parece Que tenga Nada especial Perdona Estaba tosiendo Lo quitaré En postproducción No No me dejan Agarrarme ahí Algo se va a decir Ah Que muchos Para los latinoamericanos En España Es también Bastante Tradicional También utilizar Abanicos Anda Otro objeto Un Goombai Usado por los Samuráis Para dar órdenes A los soldados En combate Muy robusto Debe de estar Hecho de ciprés No tiene nada especial Tampoco Ok He visto que me he quedado Con cuatro de cinco O sea que Me quedo con ganas De saber si Bueno Si me he dejado Digo Cuatro de cinco Pequeñas Linternitas Por reventar Que le vamos a hacer A ver si tenemos suerte Ya hay uno Más adelante Vale Como hay Quick travel He visto que puedes viajar Rápidamente De un sitio a otro No me preocupa tanto Puedo hacerlo Puedo hacerlo No me preocupa tanto Gracias a Dios Que estás vivo Dios no tiene nada Que ver en esto Me alegro de verte Lara Siento que te hayan Dejado la pierna así No No es tan grave Como parece ¿Has tenido noticias De los otros? Mi mujer Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos Se han llevado Mi mochila Y el transmisor Del salvavidas Estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos De esta isla Sí, pero necesitas Necesitas vendas Morfina Antiséptico También estaban En la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Oh no No, 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 no No, no, no No No, no, no No me hagas esto Idiota del norte Vale 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 Gracias a Dios Está vivo Dios Huellas de nubos Dios, ¿qué estoy haciendo? La ganada está por ahí arriba Uy Quería cargarme Esa hijoputa Ah, mira Este debe ser Lo nuevo Que hay que romper ¿No? ¿O no? Ah, no Eso es un objeto Que a lo mejor Hay que quemar O algo así A ver Varias cosas Lo primero Hay que ser capullo O sea Vas a dejar a este tipo aquí De verdad No se te ocurre A lo mejor Intentar subirlo Con una cuerda Haciendo palanca O algo así Para darle Y subirle A algún sitio alto No, déjale ahí Desangrándose Para que vengan los lobos Y se lo coman Mientras está inconsciente No me jodas, hombre Lara Desde luego Más gilipollas Cariño Te quiero mucho Pero a veces Haces unas tonterías Nada No nos interesa Y esto no nos interesa Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí ¿Vale, chicos? No olvidéis darle a me gusta Y a favoritos Vamos a Lo que haré es Ahora Mientras vosotros no estáis Volverme a recorrer Toda esta zona Y coger Todos los Secretos que encuentre Porque, ya sabéis Me gusta recoger secretos Y así subir un poco De experiencia Y lo único Que os quiero decir es ¿Creéis que debo de subir Un poco la dificultad? Como habéis visto Hablando Y sin concentrarme mucho Te puedes cargar los malos Con bastante facilidad O simplemente Me dedico a intentar Pasármelo solo Utilizando las flechas También sería una buena idea Sería bastante guay Si no Lo juego normal Vosotros decidís Ya lo sabéis, chicos No olvidéis darle a me gusta A favoritos Como siempre Saludos de G40 Rant Fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!